Bueno, vamos a comenzar. Un placer. Muchas gracias a todos los ponentes y a todos los que nos acompañan el día de hoy. Bueno, estamos reunidos en el campus virtual de Uriji, un campus virtual que creamos desde que comenzó el confinamiento y la pandemia, justamente para unir a expertos en diferentes áreas temáticas y afines, compartir conocimientos y crear un encuentro que sea divertido para todos, que sea para un poco encontrarnos e intercambiar ideas, que hace mucha falta, sobre todo en estos momentos. Bueno, vamos a comenzar con Ana Cristina. ¿Cómo estás, Ana? Y bueno, ella nos va a apoyar en la presentación de todos los ponentes. Muchas gracias. Buenas, buenas. Gracias, Jan. Gracias, Joana. Gracias, Uriji, por esta grata invitación a moderar el día de hoy. Esta conversación que vamos a tener sobre el poder de las emociones para afrontar los cambios que todos estamos viviendo. Y para comenzar, como algunos de ustedes no saben, yo soy de estructura de yoga y a mí me gusta siempre traer a cuerpo para poder traer presente. Quiero invitarlos a comenzar con eso antes de presentar a los diferentes ponentes del día de hoy e indagar en el tema. Entonces, vamos a traernos presente con la herramienta más fácil y natural que todos sabemos utilizar, que es nuestra respiración. Yo les voy a guiar muy brevemente por unas respiraciones que vamos a ir combinando con nuestro cuerpo para traer mente y cuerpo atentos y presentes a esta conversación. Para eso, los voy a invitar a los que no tengan las cámaras activadas. Si tienes suficiente conexión internet estable, te invito a que la actives para que no haya más nada distrayéndote, estés aquí presente con nosotros. Y seguido de eso, vamos a simplemente, primero inhalar por la nariz y luego exhalar por la nariz. Nuevamente. Exhalo. Ahora lo vamos a conectar con el cuerpo. Vamos a respirar de la misma manera, solo que al inhalar voy a abrir los brazos y al exhalar voy a cerrarlos, como si me fuera a abrazar. Participen conmigo, porque esto se supone que va a hacer interacción. No es nada más que voy a estar escuchando información, sino que voy a estar participando por el chat y conversando también. Al inhalar voy a abrir los brazos, expandir mi pecho. Solo eso con un par de respiraciones, tranquilo. Al exhalar, como si me fuera a abrazar. Eso. Inhalo, expando. Exhalo mi brazo. Vamos a hacerlo un par de veces más. Voy a elevar mi mirada cuando inhale. Abro. Cuando exhalo voy a ir redondeando la columna, como si me abrazara. ¿Sí? Y ahí estoy conectando mi respiración al cuerpo y me estoy trayendo presente. No estoy pensando en más nada que estoy moviendo mi cuerpo con la respiración. ¿Verdad? Y ahora le vamos a agregar una cosita más. Yo sé que podemos. Solo una más. Y esto para que vean el poder de las emociones. Cuando yo voy a inhalar voy a sonreír fuerte y grande. Sonrío. Y cuando exhalo relajo mis músculos faciales. Al inhalar con cara de sorpresa. Al exhalar voy soltando. Eso. Ahora cara de bravo. Como cara de bravo cuando inhalo, abro, expando, pero cara de bravo. Exhalo, relajo mis músculos faciales. Y ahora cara triste. Como cara triste mientras expando, abro. Estoy triste, triste, triste. Al exhalar suelto. Como si me abrazara. Relajo mis músculos faciales. Llego tres respiraciones más. Nada más abriendo pecho. Exhalo. Como si me abrazara. Los músculos faciales están completamente relajados. Exhalo. Como si me abrazara. Una vez más abro, expando. Esta vez elevo brazos hacia arriba. Exhalo. Manos al frente del pecho. Cierras tus ojos un solo instante. Si estás manejando por favor no lo hagas. Y simplemente trae presente si sentiste alguna diferencia entre emoción y emoción. Solo eso. Y ahora puedes abrir tus ojos. Y quiero darles la bienvenida a esta conversación el día de hoy sobre el poder de las emociones. Y cómo nos van a acompañar a afrontar los cambios que estamos viviendo. Quiero que esta conversación sea interactiva. Así que te voy a invitar a que en el chat vayas haciendo cualquier pregunta o comentario que te surja. Para que puedas sumar en positivo. Y juntos poder descubrir qué es esto detrás de las emociones que realmente podemos utilizar para beneficiar nuestro bienestar. Desde mi punto de vista, una emoción es energía. Que tú vas a decidir cómo utilizar. Es como tu motor. Que tú vas a decidir si ponerlo en drive, en neutro o en reversa. Y el único que puede decidir eres tú. Cómo manejarlo. Y por eso tenemos hoy tres invitados espectaculares que ya voy a ir presentando. Y luego les voy a dar la fase para que ellos mismos nos puedan contar cómo el poder de las emociones los ha ayudado a atravesar los cambios que han vivido en sus vidas. Como coach de bienestar e instructora de yoga y apasionada por las fortalezas, yo voy a ir agregando mis toquecitos desde mi propia experiencia. Pero en principio voy a ir haciendo las preguntas uno a uno a ellas. Y las preguntas que tú quieres agregar, por el tanto, las puedes hacer también. Para comenzar tenemos a Andrea Vizalzar. Ella es comunicadora social de profesión y decidió emprender un cambio en su vida. Que ahora le permite especializarse en ayudar a las personas a descubrir su potencial. Que les permite vivir una vida con propósito y claridad. Desde hace ocho años, y ella nos va a contar más de esto, ella comenzó su propio viaje de cambio. De transformación luego a una crisis personal. Luego tenemos a Ismael Dorado, que está aquí con nosotras también. Él es profesor y colaborador de la Universidad Oberta de Cataluña en España. En el área de la psicología clínica. Psicólogo clínico y crinólogo. Máster en inteligencia emocional e intención en emociones y salud. Y también tiene máster en estudios de la Asia Oriental. Y por último tenemos a Saiden. Si pueden ir saludando mientras los voy presentando para que los vayan ubicando. Sería súper chévere. Saiden Alborno. Especialista en nutrición deportiva, coaching ontológico y personal trainer. Se dedica a ayudar a las personas a deshacer el comer emocional. Que como ya vamos a ver, las emociones no es nada más para relacionarnos con otros. Sino con nuestra comida también. Ahora quiero escuchar de ellos, uno a uno, si puede ser en ese mismo orden que las presenté. Un poco de su propia historia. De manera resumida, breve, dos minuticos. Porque luego vamos a indagar, ¿sí? Desde su propia historia, cómo las emociones han influenciado los cambios que han habido en sus vidas. Andrea, si puedes comenzar. Hola, ¿qué tal? Para mí es un inmenso placer estar con ustedes esta tarde. Bueno, básicamente respondiendo a tu pregunta. Esa crisis personal de la que hablaba era una sobreidentificación con mis emociones. Básicamente yo consideraba que mis emociones eran yo en todo mi potencial. Y no tenía como esa capacidad de poder... ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Ah, vale, perfecto. No tenía como esa capacidad de poder como auto... ¿Alguien más que se le cortó para repetir? No, yo creo que ellos me están escuchando bien por las señas que me hacen, ¿no? ¿Sí? Vale, continúo, genial. Básicamente... Me estoy escuchando bien otra vez, dale. Vale. Básicamente lo que pasaba con esa sobreidentificación era que no me permitía sentir que yo tenía dominio sobre mis emociones, sino que básicamente eran ellas las que me dominaban. No tenía como la capacidad de elegir quién quería ser yo durante o en momentos álgidos de emociones, ¿no? Sino que básicamente me intoxicaba, me colocaba como una nube muy oscura delante de mí y en función a esa emocionalidad que sentía en ese momento, mis pensamientos lo que hacían era alimentar esa carga emocional y yo en ese punto más álgido de emoción era que yo decidía actuar y decidía reaccionar. Y por ende, obviamente, te llevas personas, te llevas situaciones, te llevas cosas por delante y no mides las consecuencias del actuar desde allí. Entonces, obviamente, a través de toda esta experiencia fue que decidí darle un parón definitivo a la vida que estaba llevando antes y empezar en ese viaje de volver a reencontrarme conmigo, de volver a entender quién era y en función a eso poder ayudar a los demás a que hicieran ese mismo proceso. Muchísimas gracias, Andrea. Ahora vamos a profundizar en eso y por ahora quiero que Ismael también nos comente un poco sobre su propia historia. Obviamente, como profesor, ¿cómo las emociones han influenciado en su vida? Pues, padre de dos niñas pequeñas y hijo de una familia numerosa, las emociones eran algo normal en mi vida, por no decir el exceso de emociones. Nos sobraba emoción, nos sobraba emoción. Pero sí que ya volviendo un poco a lo serio, yo siempre digo cuando me dicen, ¿tú dónde estudiaste psicología? Yo digo, en el bar de mi padre, porque yo estaba llamado a heredar el bar de mi padre y para mí fue el mejor sitio donde aprendí psicología porque aprendí a tener contacto con las personas. Luego, en la universidad lo que me enseñó es algunos recursos, pero muchos de esos recursos ya los había aprendido yo perfectamente en el bar, de mirar los rostros, mirar esas miradas, lo que dicen, el lenguaje no verbal, como en muchas ocasiones con nuestras palabras, viciamos nuestras emociones, porque son mucho más puras y mucho más sencillas. Y desde luego que las emociones tienen un poder, pero lo estamos casi descubriendo en estos tiempos, en estos tiempos de emociones exacerbadas, porque durante muchos tiempos lo que se nos ha educado es todo lo contrario, es a no mostrar nuestras emociones como un síntoma de debilidad. Y ahora, toda la tendencia de este siglo XXI, lo que nos lleva es a todo lo contrario, a decir, no hay emociones malas ni buenas, hay emociones, y dentro de todo eso lo más importante es enseñar que las emociones son siempre válidas, siempre y cuando las sepamos manejar, siempre y cuando las sepamos dar su lugar y siempre y cuando las acoplemos perfectamente. Muchísimas gracias, Ismael. Pronto vamos a profundizar en eso que me gustó de aprender a relacionarme y cómo desde allí realmente identifico a esta emoción, así que es muy importante. Seyren, cuéntanos. Hola. Bueno, yo siempre estuve interesada en nutrición deportiva en el mundo del fitness cuando comenzó toda esta bola de verse bien, ¿no? Pero coincidió con el momento en el que yo me vine a España, entonces yo me certifique en nutrición deportiva, pero no tenía muchas herramientas para gestionar mis emociones, entonces por mucho que yo supiera la parte teórica de la nutrición, me di cuenta de que tenía como una especie de trastorno alimenticio en el que yo entrenaba muchísimo, comía muy poco, y cuando me sentía muy ansiosa, pues me metía a tracones. Entonces después pasó el tiempo y hubo una época, unos meses en los que me divorcié, me botaron del trabajo, o sea, fue como que todo se vino abajo, ¿no? Entonces, claro, ya yo estaba terminando la certificación de nutrición, pero tenía tracones dos y tres veces a la semana. Entonces ahí fue que me di cuenta que me hacían falta herramientas y comencé mi camino y me certifique como coach ontológico. Entonces a eso es lo que me dedico ahora, mezclar la nutrición deportiva con las herramientas del coaching ontológico para sanar la relación con la comida y sanar la relación con las emociones, con todo lo que está a tu alrededor. Muchísimas gracias Airene, qué poderosa esa anécdota que nos comparte. Porque completamente de acuerdo contigo, no solo lo que comemos es lo que nos nutre y nuestras emociones tienen muchísimo que ver en ese proceso de nutrir a nosotros mismos. Y que hoy vamos a profundizar en ello. Y para hacerlo, a mí me gusta siempre comenzar, obviamente, por el principio. ¿Qué son las emociones realmente? ¿Qué es una emoción? ¿Qué es lo importante de reconocerla? ¿Y de dónde viene? Y para esas preguntas me gustaría, Ismael, nos ayudará a contestar como esta teoría de la emoción. ¿Qué son? ¿De dónde vienen? ¿Y por qué es importante reconocerla? El micrófono, Ismael. Ya lo activé, ya lo activé. La emoción es la, vamos a decir, es el funcionamiento básico que tiene nuestro cerebro. Sin emociones, si no fuéramos capaces de sentir emociones, no seríamos capaces de relacionarnos con el medio, con el resto de personas, pero ni siquiera con nosotros mismos. Las emociones es nuestro, vamos a decir, nuestro baluarte de supervivencia ante el miedo, perdón, ante el medio, porque las emociones es lo que hace que percibamos el medio amenazante, no amenazante, pero el resto de personas de la misma manera. Es lo que rige nuestro día a día y es fundamental que así lo entendamos. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que conocer nuestras emociones? Porque cuanto más conocemos nuestras emociones, no es solamente porque seamos mucho más sabios, sino porque sabemos cómo funcionamos. La gran mayoría de los problemas que tenemos como individuos viene porque no sabemos, no reconocemos nuestras propias emociones. Es curioso que nuestro siglo XXI se empeña en que cada vez conozcamos más cosas, conozcamos más planetas lejanos, conozcamos más tierras lejanas y cada vez nos conocemos menos a nosotros mismos. Incluso esta pandemia, esta pandemia que hemos pasado y estamos pasando a nivel mundial, a muchas personas les ha hecho darse cuenta que eran más valientes de lo que pensaban y a otros valientes les ha hecho darse cuenta que son mucho más cobardes también de lo que pensaban. Es decir, nos hemos visto desnudos ante un virus, un virus que nos ha pegado duro, que nos está pegando duro y que ha puesto nuestro mundo patas arriba, tan seguros que estábamos de todo. De repente algo microscópico, algo que ni siquiera vemos ni que sentimos prácticamente hasta que no lo hemos cogido. Yo fui uno de ellos, que yo soy un resistente al COVID, yo agarré el COVID y el COVID y yo hicimos un trato. Dijimos, yo le dije al COVID, yo te voy, no te voy a echar porque no puedo echarte, pero tú no me vas a fastidiar la vida. Entonces, yo durante toda la pandemia y durante todo el proceso de COVID que tuve, no dejé un día de publicar, no dejé un día de hacer mis conexiones porque entendí que el COVID podía vencer mi salud, pero no podía vencer mi alma. Y yo sabía que si vencía mi alma ese día estaba perdido. Y así fue como encare todo. Y desde luego, siglo XXI, gran reto para el ser humano, conocer las emociones y conocernos a nosotros mismos. Porque aquel que se conoce a sí mismo es el verdaderamente sabio. Porque gran parte de lo que nos ocurre es porque no tenemos ni idea. Me hace mucha gracia en muchas ocasiones cuando las personas dicen es que conozco perfectamente a esta persona. Digo, qué suerte tienes de conocerla perfectamente porque seguramente él no se conocerá todavía o ella no se conocerá todavía. Por lo que pongamos más importancia a las emociones, yo creo que una de las asignaturas de hoy en día pendientes es enseñar a nuestros hijos inteligencia emocional y enseñar a nuestros hijos el valor de las emociones y el funcionamiento y el interés que tienen las emociones. Ojalá nuestros gobernantes también aprendan a manejar el control de las emociones. Seguro que nuestro mundo iba a ir mucho mejor con gobernantes que controlen las emociones. ¿Qué punto tan interesante y todo lo que nos acabas de ofrecer? Desde que las emociones es realmente entender cómo funcionamos. Si no le damos chance a la emoción a entenderla, realmente estamos como viviendo un automático por reacción de todas esas cosas que habíamos visto a nuestro alrededor. Nos hemos quizás dado pausa un poquito para decir, ¡Epa, ya va! ¿Cómo se siente esta emoción en mí? Y realmente, ¿cómo me permite eso funcionar o no para relacionarme con otros? Y qué interesante que ojalá nuestras gobernantes pudieran tener un poco de esa inteligencia emocional, no solo como individuos, sino en sus labores también. Ahora que ya aclaramos un poco ese reconocimiento de la emoción, quiero ver, quiero reconocer qué es el cambio, para entonces poder combinar y conversar a profundidad sobre el tema de hoy. Me encantaría, Andrea, que compartieras con nosotros, ¿qué es el cambio? ¿Y cómo te diste que las emociones eran importantes en ese proceso de cambio, en ese viaje que te diste a todo tu año? Bueno, para mí, básicamente, el cambio representa una fase en la que tú estás en un estado actual y quieres ir hacia un estado deseado, ¿no? Y todo lo que trae consigo el hecho de querer hacer ese cambio. Para mí, el cambio viene desde la conciencia, desde la conciencia que tú decides hacerlo, o desde las circunstancias también, porque hay muchas veces que no esperamos que algo cambie y la vida te pone un confinamiento, te pone una pandemia y decides que las cosas tienen que cambiar, ¿no? ¿Y cómo juegan las emociones en todas estas situaciones, desde la conciencia emocional, de cuáles son las cosas que yo estoy sintiendo en este momento? Es ver cuáles son esos mensajes. Para mí, las emociones son amigas y grandes mensajeras, porque cada una de ellas, de esas maravillosas siete emociones universales, traen consigo una información, una información que viene dado de una necesidad que tienes tú. Y a eso le agrego el hecho de que la emoción en sí solo dura fracciones de segundos. Lo que pasa después de esas fracciones de segundos es tu pensamiento alimentando esa emoción. Entonces, si nosotros estamos en un proceso de cambio y desde allí nosotros lo que hacemos es, sintiendo una emoción y sintiéndola con toda la intensidad que dura unos 90 segundos de emoción, y luego yo la acompaño con unos pensamientos catastrofistas, con una sensación de la vida puede conmigo, de yo no puedo con ella, de todo me pasa a mí, y todo ese discurso y ese diálogo interior tan desastroso que tenemos y que estamos acostumbrados a tener con nosotros mismos, lo que hacemos es sobreidentificarnos con esa emoción y permitir que sea ella la que nos domine y no nosotros el que hagamos conciencia de cómo gestionar esa emoción para enfrentarnos a ese cambio que o vino porque lo planificamos y porque así lo decidimos o simplemente fue una situación circunstancial como la que estamos viviendo hoy en día cada uno de nosotros. ¡Guau! Muy poderoso eso de que la emoción realmente dura un instante y que luego tú cultivas o alimentas esa emoción de la manera que lo percibí, dependiendo de cómo accionas ante eso en tu día a día, en los hábitos que vas creando. Ahora bien, yo voy a ir saltando entre invitado e invitado para ir nutriéndonos de cada una de sus experiencias, de sus propias definiciones, de las emociones y los cambios. Me encantaría, Seirén, que nos contaras un poco en tu propio proceso de este... para evitar comer emocionalmente, cómo lograste ponerle un parado a esa emoción que te estaba llevando a esos atracones que tú mencionas para entonces identificarlo en el momento y no dejarte llevar por ello. Sí, lo que pasa es que fíjate que ese es el... desde el punto de vista del coaching, ese es como que el primer error y es querer controlar las emociones, es ponerte en guerra con tus emociones, es decir, porque incluso no nos ponemos en guerra solamente con la ansiedad, también nos ponemos en guerra con la alegría y con la felicidad porque tenemos una opinión acerca de la felicidad y de la alegría y de la paz. Entonces, no es tanto como parar la emoción, sino que la emoción es como decía Ismael y como decía Andrés, es una información que te invita si tú quieres aprovechar esa oportunidad al autoconocimiento, a saber qué estoy pensando, qué me está haciendo sentir de esta manera. Entonces, cuando tú sientes ansiedad es porque te estás creyendo un pensamiento que está basado en miedo, en limitación, en carencia y seguramente está en el futuro. Entonces, ¿cómo hacemos para nosotros dejar de comer emocionalmente? Primero identificamos, lo que pasa es que muchas de las personas ni siquiera saben que no son sus pensamientos y esto es así como ¿What? Entonces, claro, cuando la persona llega dice, ¿Cómo es esto que yo no sé mis pensamientos? Entonces, en la sesión de coaching ubicamos qué es lo que te estás diciendo. Cuando deshaces lo que estás pensando, lo que te estás creyendo, ya tú decides si te quieres o no te quieres comer la hamburguesa porque también desde el punto de vista del coaching no hay comida buena o comida mala. O sea, tampoco nos ponemos en guerra con la comida, sino es lo que sea que tú quieras hacer desde un contexto, desde un propósito, que es lo que decía Andrea, ¿Cuál es tu intención cuando lo estás haciendo? ¿Cuál es tu propósito? Ahora, cuando tú tienes un propósito claro, ya tú decides lo que quieres hacer, pero eso es un proceso que surge del autoconocimiento de saber lo que te estás diciendo, lo que estás pensando, qué piensas acerca de la realidad, qué te estás diciendo del coronavirus. Entonces, pero no sabemos lo que no sabemos. Tienes que hacer un proceso de indagación para saber qué es lo que te estás diciendo acerca de la realidad. Ok, entonces veo que los tres están de acuerdo en que para comenzar cualquier proceso de cambio, primero identificamos, primero reconocemos, primero nos traemos presente con lo que es y me tomo mi tiempo, mi espacio para poder reconocerlo quizás mentalmente, mis pensamientos, darles forma o sentido a aquello, ¿sí? Le vimos que es una emoción, que es un cambio y cómo eso se puede relacionar cuando comemos de manera emocional. Antes de pasar a conectar a toda esa emoción y cómo me hace sentir y a veces cuándo siento que me apoyan mis propósitos y cuándo siento que más bien me aleja de ello, quisiera hacer un punto a ver si ustedes comparten la opinión que una cosa es la emoción que siento como individuo y para traerlo a actualidad también es lo que siente el mundo en este caso en la actualidad también porque cuando estamos en el día a día y quizás no estamos viviendo una época de pandemia quizás yo estoy enfocada en mis emociones en lo que me sucede a mí pero cuando tenemos un evento global como lo es el coronavirus que nos afecta a todos entonces no es nada más mi emoción sino que también estoy siendo afectada por esa emoción colectiva que se está viviendo y que a veces cómo hago para lidiar no sé si lidiar sea la palabra correcta para atender tanto mi emoción como la emoción que se presenta a mi alrededor a veces guiada por redes sociales noticias o personas que se dejan llevar por comentarios de otras y otras y que no es nada más hay dos temas importantes que manejar en procesos de cambio más que todo en este momento cuando todos estamos siendo como arropados por un mismo factor ¿quieren comentar si lo han notado la emoción individual versus la emoción colectiva? cuéntame Ismael ¿es esto algo que debemos de tener conscientes? ¿es esto que realmente es algo que nos afecta? la verdad es que cuando hablamos de emociones y comportamiento colectivo debemos tener presente que hay más idiotas por metro que muchas otras razas entonces en este tema de la pandemia vemos como hay personas que están comportándose ejemplarmente y como hay idiotas que rompen el ejemplaridad todos los días en todos los países entonces no podemos dejarnos guiar y pensar que nuestro pensamiento es desadaptado porque los demás hagan una cosa es decir porque los demás estén saliendo a bailar a beber juntos a romper las normas de vigilancia de la salud no podemos pensar que los raros somos nosotros o que los desadaptados somos nosotros no los raros son los demás pero no olvidemos que el ser humano tiene una capacidad para ser idiota por muy elevada entonces tenemos que tener claro también esto Ana que hay que tener mucha precaución en esto pero pero sí que es verdad sí que es verdad que las personas las personas que nos ha pasado con la pandemia no estábamos preparados para determinadas determinadas emociones no estábamos preparados para la soledad no estábamos preparados para estar encerrados en casa no estábamos preparados para algo importante que es la incertidumbre no estábamos no estábamos preparados para resistir este aluvión de noticias es decir si hay una cosa que yo diría a nivel mundial que han fracasado todos los gobiernos es en el control de los bulos en el control de la falsa información todos los gobiernos han fracasado en lo mismo pero es que estas falsas informaciones lo que ha generado muchísimo nivel de ansiedad a las personas porque las personas no sabían qué tipo de información qué tipo de información era la verdadera pero no solamente esto han fracasado los gobiernos en el tipo de información que dábamos a mí como ciudadano me importaba bastante poco saber el ADN del coronavirus a mí lo que me importaba saber si me iba a morir si me tenía que lavar las manos o si tenía que desinfectar los zapatos han fallado en el proceso pedagógico en el proceso básico es decir tendrían que haber recurrido a como cuando éramos pequeños programas infantiles decían de esta manera te infectas o de esta manera no te infectas pero sin embargo esto lo que han hecho es generar una aluvión de generaciones que van a estar compartiendo estos problemas mentales durante muchísimo tiempo porque esto no se crean ustedes que se va a curar el pasado unos meses aquí vamos a arrastrar un problema en salud mental bastante elevado bastante elevado porque yo lo estoy viendo a diario en la consulta con personas que incluso pudiendo ya salir a la calle personas que pueden estar ya teniendo una vida fuera del confinamiento desde luego están metidas en problemas mentales bastante elevados y en una cantidad de sufrimiento tremendo y fíjate una cosa Ana que te voy a decir en el proceso en el proceso de cambio en el proceso de cambio mis dos compañeras hoy de plantel son dos ejemplos dos ejemplos vivos de cómo controlando las emociones y como bien decía Andrea esas emociones que son como un pequeño chispazo un chispazo que pone en marcha nuestro motor pero no podemos vivir eternamente del chispazo es decir nosotros en un momento dado podemos romper una relación por ira podemos decir me ha pasado esto pero no puedo vivir toda mi vida con ira porque si no al final el que se va a destruir soy yo entonces es verdad que como bien dice Andrea y como bien decía Zairem esa explosión emocional tiene que dar lugar a otro tipo de camino y ahí es donde viene verdaderamente como tú Ana bien decías ese proceso de cambio ese proceso de camino en el que vamos en el que vamos a hablar en el que vamos a emprender pero desde luego no basado en la emoción inicial la emoción inicial lo que ha hecho es poner en marcha la maquinaria ahora lo que hagamos nosotros con ella queremos gripar el motor ya es cosa nuestra pero por ahí no va el camino puntos muy importantes que tomar en cuenta para comenzar entonces a reflexionar eso de lo que estoy sintiendo y bueno este chispazo y como yo dirijo ese chispazo y volviendo a lo que Zairem había comentado anteriormente no me refería a parar necesariamente la emoción pero sí atenderla a darle un espacio para comprenderla y utilizarla en función de ese propósito que ambas hablaron también gracias por hacer hincapié en eso de que sí tenemos como un bombardeo de información externa que nosotros como individuos debemos de poder discernir y aquí los invito que comiencen a conocer sus fortalezas que los van a ayudar a con buen juicio con deseo de aprender con inteligencia social discernir cuáles de esas nociones yo realmente estoy sintiendo o cuáles me están influenciando a sentir que es uno de los puntos que quiero hacer para que veamos que no es nada más la emoción que estoy sintiendo sino cómo atajo esas influencias externas que me afectan también y para eso me encantaría que Andrea nos comentara si en tus clientes tú has notado en esos procesos de cambios cómo quizás un cliente pueda estar determinado a realizar un cambio porque ya lo identificó ya sabe dónde quiere ir y tiene una emoción que lo motiva a buscar ese cambio pero quizás sus influencias ya no sé pareja familia trabajo o pandemia están realmente influenciando a esa motivación y entonces son como dos puntos que manejar bueno básicamente desde mi experiencia hay una cosa que es súper importante y es un concepto que es muy claro para trabajar y es el hecho de la conciencia el hacer conciencia para mí significa el yo saber desde dónde me estoy posicionando y el que tiene conciencia realmente conciencia emocional es aquella persona que toma en consideración lo que está sintiendo en este momento pero también lo que está sintiendo la persona con la cual interactúa ok entonces eso es lo que llamamos una verdadera conciencia emocional tener la capacidad de ver yo lo que estoy sintiendo y a su vez poder ver en el otro qué es lo que está pasando y qué es lo que está sucediendo y desde dónde radica esa emoción ok dicho esto nosotros tenemos dos tipos de inputs de alertas de señales de llamadas por así decirlo de alarmas que se nos despiertan uno vienen por situaciones externas pasa algo en este momento vamos a suponer que se resbala algo de la cocina y yo salto y me asusto ok eso es un impulso es que estoy teniendo externo es algo que está pasando fuera de mí que me genera una emoción y luego tenemos otro impulso que es el impulso mental es un pensamiento que yo estoy teniendo que me genera una cierta emoción ok en esos procesos de 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 cambio cuando nosotros tenemos o sea son dos conceptos distintos el hecho de la emoción que te acompaña en un proceso de cambio y la motivación porque son son dos conceptos completamente diferentes ok yo puedo ponerle mucha intención y mucha emoción a un objetivo pero mi motivación puede ser una motivación que sea muy fructiva muy fluante fluante se me fue la palabra ella fluye no es como que decir de repente estoy arriba fluctuante puede ser que esté arriba luego puede ser que esté abajo y la motivación no es perdurada en el tiempo es decir realmente nosotros los objetivos no los conseguimos a punta de motivación porque todos nosotros sabemos que fallamos muchas veces en ello para mí es muy claro entender el primero que es lo que yo quiero conseguir para qué quiero conseguir yo esto para qué quiero yo hacer este cambio para qué me quiero mover a este lugar qué es lo que voy a conseguir en quién me voy a convertir después de yo haber logrado este objetivo y en función a eso empiezo a desarrollar una línea que me permita decidir Andrea si tú estás en este momento y quieres ir para allá quién tienes que comenzar a ser de qué forma te tienes que comenzar a moldear para poder llegar a ese lugar donde quieres estar las emociones todas te van a acompañar yo puedo tener una sensación de muchas ganas de mucha fuerza de voluntad para poder conseguir ese objetivo pero luego van a haber días que de repente va a estar lluvioso y a mí la lluvia me hace sentir un poquito triste entonces cómo empiezo a jugar con esa tristeza para no desenfocarme de eso que yo quiero conseguir entonces la focalización que necesitamos es simplemente poner bien bien claro concretamente puesto en el tiempo ya como muy específico quién voy a ser yo luego de haber conseguido esto y específicamente qué es lo que quiero conseguir para qué quiero yo esto entonces desde allí lo que vamos a conseguir es estar anclados completamente en una emoción que me permita sentir que ya yo estoy consiguiendo eso ya yo estoy en el camino hacia esa Andrea que yo quiero conseguir entonces desde allí esa emoción me acompaña constantemente y permitirme que si hay días que me siento más bajita que están pasando cosas a mi alrededor que mi entorno me dice ¿para qué te vas a poner tú ahora a estudiar coaching o te vas a meter en el desarrollo personal? ¿o por qué le das tantas vueltas a la cabeza? porque lo primero que nos dicen a los que cambiamos de profesión que nos metemos en el mundo del desarrollo personal es que ahora te vas a dar mucho en el coco ahora vas a pensar demasiado la vida ¿no? nos volvimos como los frikis entonces cuando empiezan a haber todo ese tipo de situaciones yo ya sé claramente que se va a sentir esa Andrea que ya ha conseguido ese objetivo entonces independientemente de lo que me digan de fuera yo tengo la capacidad de pasarlo por mi filtro y entender que para mí sintiendo lo que se sentía visualizándolo como ya ha conseguido yo sé que esa emoción y esas ganas son innegociables porque ya yo la sentí en el cuerpo ya yo sé lo que significa haber conseguido ese objetivo ¿qué más da que la gente diga lo que quiera decir? ¿qué más da que alguien venga y te derrumbe un sueño? cuando yo lo tengo claro y yo sé el para qué de ese sueño no va a haber absolutamente nada ni nadie que vaya a ir en contra de tú poder conseguir ese objetivo muchísimas gracias Andrea a través de tu tono y tu voz me inspiraste aquí yo sentía que sí lo voy a conseguir lo que sea que vaya a querer así que lo aprecio ese nivel de energía que le pones porque realmente para mí la emoción es energía en movimiento y ahí a través de tu tono de tu voz tú estás integrándonos con tu propia energía y con tu propia emoción de lo que se nota te apasiona y me encantaría saber de seguir en tu propia experiencia tanto como individuo que hizo su cambio antes de una pandemia ahora atravesando este momento has sentido emociones quizás que han querido regresar porque estamos en una circunstancia completamente diferente nunca antes vivía por ninguno de nosotros que te han afectado un nivel donde tú dices no sé cómo hacer en este momento o más bien te sientes como que pase lo que pase tú estás muy clara quizás en ese propósito en lo que quieres en cómo te quieres sentir y no va a haber ninguna emoción que te vaya a sacar de tu camino la verdad es que el tema del el coche ontológico es un poquito más profundo que eso pero respondiendo a tu pregunta lo que pasa es que cuando tú vas aprendiendo más cosas y cuando te pones en este camino autoconocimiento tú lo que vas haciendo es como tener más herramientas entonces tú te sientes con esa confianza de que venga lo que venga tú vas a poder saber gestionarte a ti entonces eso es muy poderoso porque eso es por lo menos lo que a mí me ha brindado el coaching y lo que he aprendido y es que yo sé que venga lo que venga yo tengo herramientas para salir adelante entonces ya el tema del coronavirus no supuso gran cambio porque básicamente cuando tú limpias todos esos pensamientos cuando tú tienes un propósito claro que por ejemplo el mío es la paz tú sabes o sea esta es tu brújula entonces tú dices en este momento qué significa para mí la paz entonces para mí de repente en este momento la paz es aceptar que estoy en una habitación que estoy aquí en Madrid que no puedo salir o sea yo tengo un propósito claro entonces no estoy en guerra y ni tampoco tengo que exigirme comportarme de cierta manera porque yo soy paz entonces yo todas mis acciones reflejan esa paz entonces por ejemplo en el caso de la nutrición y de todo el tema del bienestar tú puedes por ejemplo comer sano o tú puedes hacer ejercicio o tú puedes hacer yoga desde la exigencia que sería este yo tengo que entrenar yo tengo que comer sano yo tengo que hacer yoga yo tengo entonces eso aunque parezca algo súper positivo sigue estando en una vibración bajita ahora cuando tú te mueves más hacia el amor más hacia el entendimiento más hacia la aceptación todas esas acciones incluso tus objetivos fluyen naturalmente y no tienes que estar forzando las cosas porque son fluyen naturalmente qué es lo que pasa que cuando una persona por ejemplo llega a una reunión como esta ni siquiera sabe la cantidad de información que tiene en su mente entonces para llegar a ese punto tú tienes que quitar mucho del camino sabes tienes que quitar limpiar mucho del camino para que no sea una lucha porque es como decía Andrea es la diferencia entre la fuerza y el poder si tú estás de la fuerza te vas a cansar sabes no vas a durar un mes comiendo sano o un mes meditando o un mes pero si tú estás en tu poder qué es quién tú eres cuál es tu propósito qué es lo más lo realmente importante para ti de hecho hasta desaparece el exterior porque tú tampoco te tienes que pelear con el exterior tú estás tranquilo de que por ejemplo en mi caso mi compromiso es la paz y el que no quiera estar en paz yo estoy en paz con eso tiene sentido total sentido y agradezco que hayas que hayas llegado a eso al tema de la paz de sentir cómo te quieres sentir que también lo dijo donde yo quería ir con el próximo paso por lo menos de cómo yo veo cuando estoy frente a una situación primero busco reconocer la situación y ya todos han brindado su aporte desde cómo reconocen emociones y cambios tanto internos como externos y ahora antes de buscar tomar acción antes de buscar resolver esa situación desde mi perspectiva que me ha enseñado el yoga realmente necesitamos un espacio de conexión de ese no es nada más conocerme desde un punto mental sino desde mi cuerpo de sentir cómo se siente en mí entonces cómo conectas a Irene a esa paz o sea cómo fue tu proceso para lograr identificar qué paz era tu propósito y no nada más tu propósito sino cómo se siente la paz en Sirene porque también tenemos conceptos de paz ya quien identifica es paz porque a veces tenemos en tu caso lo identificas como paz ¿no? en mi caso yo hablo de bienestar y a veces bienestar la gente confunde bienestar desde mi perspectiva con lo familiar con lo que estoy acostumbrado a versus con lo que realmente se siente bien en mí y de esa misma manera Sirene cómo se siente la paz en ti y cómo llegaste a esa paz contigo misma decir epa ya va no puedo estar en este sub y baja o no puedo estar en este proceso que siento que todo eso que sucedió en tu vida que nos contaste que de repente dijiste esto vamos a ver cómo voy a llegar adelante sin sentir que quizás me estoy atropellando o no me estoy sintiendo es que lo natural es estar en paz hasta que llega un pensamiento y tú te lo crees o sea lo natural es estar en paz cuando viene un pensamiento que te dice esto no debería estar pasando a mí no me deberían haber botado el trabajo mi marido debería estar colaborando o sea cada vez que tú tienes un pensamiento que se pelea con la realidad con lo que es tú pierdes tu paz porque ¿qué es lo que pasa? de repente desde un punto de vista social y moral todos tenemos la razón probablemente esto no debería estar pasando probablemente no o sea desde como les digo desde un punto de vista social y moral tenemos la razón pero la realidad no nos está preguntando si nos gusta o no nos gusta la realidad es ahora entonces cuando tú te pones en guerra con la realidad entonces tú pierdes tu paz entonces tú dices bueno ¿qué es más importante para mí tener la razón acerca de este tema o mi paz? entonces por ejemplo en ese caso para mí es mi paz entonces por ejemplo cómo se siente la paz cuando ya no me estoy peleando con lo que es cuando digo mira esto es lo que está pasando ahora ¿quién quiero ser yo? bueno voy a hacer esto voy a hacer lo otro porque la paz no es pasiva la paz es activa cuando tú te estás peleando con el exterior entonces te quedas paralizado porque estás ahí en tu guerra porque estás ahí en tu guerra con lo que es pero cuando tú aceptas lo que es ya te vuelves más activo y dices bueno mira esto es lo que es el coronavirus llegó está aquí nadie nos preguntó si nos gusta o no nos gusta entonces ¿quién voy a ser yo frente a esto? y entonces tú empiezas a diseñar y te salen un montón de tareas te salen un montón de cosas por hacer y ahí tú estás proactivo estás en alegría estás en inspiración estás motivado pero es algo natural ¿sí? ok entonces veo que para ti la paz es algo que identificaste como natural y yo lo que no quiero dar es que hay personas que quizás no se han tomado el tiempo de ese autoconocimiento ya tú prefieres un proceso de coaching ontológico y lo comprendes rápidamente que la paz es natural así como yo comprando que naturalmente es respirar ¿sí? o para hacer por un proceso de entender que lo natural es respirar pero quizás hay personas que no entienden que lo natural es la paz que quizás lo natural para ellos es lo que es familiar lo que están acostumbrados a lo que ven en casa en la sociedad en sus amigos ¿sí? entonces ese momento de conectar que tú sentiste viene así de repente o sea de repente te digo la paz es natural o fue ¿cómo fue como ese despertar? y antes de darte el micrófono quiero que disculpen que me perdí el chat lo tenía tapado ya lo abrí voy a leer los comentarios referentes a tu comentario y luego al final regresamos a los anteriores que habían hecho comentarios y se me gustó por aquí veo total la realidad no puede ser modificada y desde allí decido cómo vivo las circunstancias totalmente de acuerdo cómo pelear o preocuparnos por algo que no está en nuestro control equilibrio y desequilibrio y desde allí buscar equilibrio nuevamente que quizás eso es algo de tu experiencia o cómo se sintió en ti por aquí preguntan paz en función de coherencia de accionar no sé si la pregunta se entiende si no le puedo pedir a la persona que la explique un poco más la paz en función de coherencia de accionar ¿se entiende la pregunta? sí creo que se la entiendo pero es que a veces lo que te da paz es tomar la acción a veces lo que te hace sufrir es quedarte paralizado entonces por ejemplo tú dices que porque se nos surgen todas estas creencias de me puedo equivocar puede salir mal si me equivoco entonces me voy a sentir peor y no te das cuenta que ya donde estás probablemente ya la estás pasando mal entonces es como vale que yo porque también está esta idea de la zona de confort y eso también es una interpretación entonces claro si tú te sales de esta idea de que estás en una zona de confort tú dices vale que es más doloroso quedarme donde estoy o moverme entonces de repente para ti estar en paz es tomar una acción qué excelente punto porque a veces podemos asociar la paz con la inacción con la calma con el neutro con el no tomar acción ahora Andrea cuéntame cómo tú conectas con tus emociones en tus procesos de cambio no nada más reconocerlas identificarlas sino así como te dijiste que pueden ser tus amigos las emociones o sea cómo llevas a una emoción a tú sentirte o sea le hablas a la emoción te sientas con ella o sea cómo realmente una emoción se convierte en alguien o algo o te relacionas con tu emoción bueno básicamente quisiera puntualizar algo que me parece súper importante y es sumando al punto que estaba diciendo Sairén y de lo que estaba hablando hay situaciones que te sacan de tu paz y de esa paz que ella identifica como paz yo creo que el primer paso debería ser definir qué es para ti la paz o qué es para ti la tranquilidad o qué es para ti el bienestar y cómo lo vives cómo lo experimentas cómo lo sientes y en función a eso cuando tú logras identificar ese cómo vivirlo te vas a dar cuenta que lo que te aleja de vivir en un estado de bienestar es básicamente la no consecución de tus propios valores es decir lo que nos saca a nosotros de nuestro bienestar es lo que lo que nos está alejando de los valores que tienes tú como persona lo que es para ti lo más importante lo que es innegociable cuando hay un conflicto interno cuando hay una sensación de que estás peleando con alguien del exterior no estás peleando con esa persona estás peleando o te estás disgustando con los valores asociados de cada una de esas personas con el significado que esa persona le da a esa palabra el tú no me quieres es decir tú no me quieres como yo veo el querer no a tu forma sino a mi forma entonces desde allí es entender es entender eso y ver qué es lo que realmente te está alejando de tus propios valores que es lo más fundamental y luego sumado a eso yo conecto con mis emociones primero identificándolas en mi cuerpo la emoción en sí viene viene en una sensación corporal entonces yo primero lo que siento es se viene un vacío en el estómago ok estoy comenzando a sentir que se me está bajando un poquito la mandíbula puede ser que me estoy empezando a sentir triste ok hay una tristeza allí vale qué necesitas cuáles son las necesidades que tienes en este momento cómo te puedo ayudar o sea qué es lo que me vienes a decir las emociones como les decía antes cada una tiene un mensaje son mensajeras de cosas y cada una de ellas están relacionadas a un comportamiento en específico es decir si yo me enfado es básicamente el enfado te está diciendo ojo que algo excedió tus límites o sea tus límites han sido violados si yo me siento triste es porque yo he perdido algo importante la tristeza te habla de la pérdida si yo siento miedo es porque siento que estoy en peligro que hay algo que me está amenazando hay una amenaza real o ficticia puede ser un pensamiento o puede ser una amenaza real de la afuera si yo siento sorpresa la sorpresa que me dice es que es algo nuevo es algo novedoso lo que estás a punto de vivir o lo que estás experimentando el asco a mí me dice esto que me está pasando creo que es malo para mí no me gusta tanto la alegría es que yo he alcanzado una meta entonces si yo entiendo cuáles son los mensajes que hay detrás de cada una de las emociones yo le empiezo a preguntar vale Andrea si estás sintiendo por ejemplo tristeza en este momento siento que he perdido algo ¿qué es lo que has perdido? bueno siento que he perdido quizás la conexión con mis familiares porque no los puedo ver porque estoy alejado de ellos en el tiempo de coronavirus no los veo etcétera vale entonces ¿qué te hace falta? conexión me hace falta conectar con ellos vale ¿cómo puedes hacer? ¿qué recursos? ¿con qué recursos cuentas en este momento para poder conectar con tus familiares? voy a hacer una llamada por Zoom me voy a inventar una FaceTime Party voy a decirles que vamos a cenar esta noche juntos todos así sean en diferentes usos horarios yo sé ellos hacen el almuerzo porque están en Venezuela qué sé yo me invento algo para yo poder sentir esa conexión pero entendiendo cuál es el mensaje que trae esa emoción y cómo yo desde mi autonomía personal puedo brindarme eso que la emoción me está pidiendo que yo tome en cuenta porque también está la persona que siente una emoción y que está esperando que esa necesidad venga de afuera yo necesito atención vale entonces estás esperando que tu pareja que tu mamá que tu hermano que alguien que tu mejor amiga te llame y te diga a ver qué es lo que te pasa qué es lo que tienes por qué estás así no nosotros no podemos hacer que nuestro estado emocional o nuestro bienestar emocional dependa de lo que pasa afuera tenemos que ser nosotros capaces de autogestionar eso que está pasando y contar con esos recursos de decir bueno cómo me puedo yo dar esto que la emoción me está diciendo que yo estoy necesitando buenísimo entonces estamos viendo claramente cómo reconocimos y ahora este proceso de conectar es tomar acción contigo mismo primero antes del paso que vamos a ir próximamente que es a tomar acción ante la situación pero deben haber los dos componentes desde mi punto de vista porque si no estoy en una constante reacción con el mundo exterior y me olvido de que yo soy un individuo con un mundo interior que vale que necesito aprender conocer y valorar para que tenga coherencia con lo que está sucediendo afuera voy a leer unos comentarios antes de ir contigo Ismael que hay una pregunta que me parece muy interesante que tú nos puedas contestar porque tienes esa base de emocionalidad y además de criminología leí en tu presentación entonces puede ser muy interesante tu punto de vista antes de eso veo por aquí que estaban comentando que a medida que los escucho lo relaciona más con el pensamiento crítico hay manera de asociar el pensamiento crítico con las emociones que sentimientos si tuviésemos un pensamiento crítico afianzado tal vez podríamos analizar nuestros pensamientos de una manera más objetiva creo que ese comentario lo hicieron Andrea mientras tú estabas conversando no sé si era para Andrea la pregunta directamente pero si lo puedes comentar estoy completamente de acuerdo con lo que Fabián está diciendo lo que pasa es que obviamente cuando uno lleva o sea uno va en una vida en la que es como un círculo vicioso y vas en una manera automática no te cuestionas la gran mayoría de tus pensamientos cuando tú empiezas en ese despertar en lo que llaman el despertar de la conciencia o lo que yo llamo en mi terreno más puesto en los pies en la tierra es el poner el foco en mí poner la mirada en mí en ver qué está pasando conmigo yo empiezo a cuestionar esa relación con esos pensamientos es decir bueno estoy pensando que quizás me va a dar coronavirus y yo no me voy a morir mañana y digo bueno eso es verdad quizás cuando me pregunte él es verdad diga bueno si yo estoy confinada si yo estoy con una persona que no le ha dado coronavirus si yo no he salido de mi casa si yo estoy respetando las normas de seguridad si yo uso la mascarilla si yo tengo higiene o sea en líneas generales yo empiezo como a derrumbar ese pensamiento y la asociación de ese pensamiento y decir bueno quizás no es tan real es probable es posible que sea esa la verdad pero actualmente si yo vivo aquí y en el ahora en este momento que yo estoy hablando con ustedes con estas 37 personas yo digo no es probable que yo adquiera coronavirus virtualmente entonces ya ahí lo que estás haciendo es desarmando ese pensamiento y dejarte de identificar cuando tienes ese pensamiento crítico lo que haces es tener la capacidad de cuestionar aquello que piensas lo que pasa es que estamos en un modo tan automático que damos por sentado que todo lo que piensas es lo que eres y eso es no es nada más falso que eso es una creación pero no eres tú no eres tú en tu máxima expresión es una parte de ti gracias Andrea por tu comentario y más de una persona comenta que gracias que es fundamental poder reconocer y identificar esas emociones y esos pensamientos para poder atender la situación y me interesa que sumo a ver las partes del proceso de conectar del proceso de esa conexión tuya contigo aprender a identificar atender esa emoción para entonces luego pasar a esa pregunta que ya es como que de la parte externa ¿sí? siempre me gusta me gusta comentar una cosa y es que yo me dediqué yo me dediqué principalmente a ser psicólogo después de sufrir una enorme ansiedad después de de probar de probar en mi propia piel lo que duele lo que duele un problema mental y y ver quizá los desconectados que están a veces los profesionales de la salud mental y cómo te atienden de mal en muchas ocasiones y yo dije yo dije quizá yo quiero ser otro tipo de profesional yo quiero ser otro tipo de profesional más cercano un profesional que en vez de darte distancia te la corta y te dice yo quiero estar tan lejos de ti como un abrazo es la distancia máxima que quiero estar de ti y y yo desde ese día emprendí lo que es toda una cruzada entendí una cruzada vamos a decir profesional que es el de devolver la humanidad a este a este tipo de trabajo entendí que el sufrimiento humano no se cura con no se cura con distancias no se cura con palabras con palabras que hasta los profesionales a veces nos liamos con las palabras y y creo que más importante que el diagnóstico que en muchas ocasiones tenemos tanta prisa en poner en poner un palabrejo a lo que está ocurriendo en muchas ocasiones lo que debemos empezar es por tratar a ese ser humano que viene sufriendo porque al fin y al cabo cuando tenemos a una persona delante lo que viene nadie viene a decirnos que le va muy bien la vida lo que vienen es a contarnos un problema y y entonces creo que si encuentran delante a un ser humano es cuando las personas eh entran en este proceso que tan tan cursi se llama adherencia adherencia terapéutica pero porque siempre tenemos que poner estos nombrecitos tan monos a todas las cosas entonces sí que es verdad que cuando tú tú les invitas a las personas a ver qué de verdad están sintiendo porque en muchas ocasiones lo que hacemos es enmascarar las situaciones dice a mí me han causado dolor a partir de ese momento yo voy a fingir que no me duele voy a crearme ese caparazón que alguien se debe creer que funciona pero no funciona lo único que hace es que todo se vaya estropeando por debajo del caparazón en muchas ocasiones lo más sencillo y como bien dicen mis compañeras y como lo dicen tan sabiamente lo importante es exponer al viento nuestras emociones es que el problema es que vivimos en un mundo donde estamos más preocupados de lo que van a pensar los demás que de lo que pensamos nosotros a mí me hace mucha gracia cuando la gente me dice pero va alguien al psicólogo pero porque está loco digo no porque tiene problemas porque los psicólogos no atendemos locos para locos ya estoy yo que soy el primero entonces para qué vamos a tener dos en consulta prefiero estar yo solo pero sí que es verdad que yo atiendo personas que tienen problemas y cuando alguien viene y me dice te voy a contar algo te voy a contar algo que quizá no vas a entender y le digo no me des oportunidades de que lo entienda porque seguramente por los años que tengo no te creas que los psicólogos no nos hacemos líos ni tenemos problemas también los psicólogos somos humanos y también los profesionales de la salud somos humanos y también nos hacemos nuestros líos profesionales y como bien dice como bien decía que el problema es que las personas están muy poco acostumbradas a exponer a decir oye esto es lo que me pasa hay que estar detrás de ellos con un cincel sacando y buscando para que al final digan es que algo me dolió algo me hizo tanto daño que tengo el corazón con una grandísima cicatriz o tengo y luego te dicen ya pero como me traicionaron nunca más voy a volver a confiar en alguien y le digo pues muy bien un problema lo tapamos con otro problema mayor porque ahora ya no voy a confiar en nadie porque eso supone que todos los seres humanos son iguales y en el momento que generalizamos en el momento que empezamos a pensar que todos los seres humanos son iguales es cuando vienen los problemas cuando vienen las circunstancias si esta pandemia si esta pandemia nos ha enseñado nos ha enseñado algo y nos está enseñando algo no es a ser mejores desde luego que no ya tenemos grandes ejemplos de que algunos les habría faltado pasar tres o cuatro meses más a ver si eran mejores esta pandemia lo que nos está demostrando es cuáles son nuestros límites cuáles son cuáles son esos límites que muchos no conocían yo he visto he visto mis señoras mayores mis señoras entrañables que se me derrumbaban a la primera de cambios convertirse en auténticas guerreras en auténticas guerreras durante la pandemia y no solamente no derrumbarse sino ser los motores de ayuda de todas sus familias de todo su vecindario y de todos sus amigos por lo que lo que faltaba era encontrar tu rumbo tu rumbo tu camino tu verdadero motivo en la vida para poder luchar y eso es un proceso como bien decía como decía Andrea perfectamente es que es ese proceso de análisis crítico ese proceso de decir oye yo para que estoy aquí yo para que para que quiero estar aquí si es que hay demasiadas personas en trabajo que no le gusta con personas que no aman con amigos que no quieren y viviendo en lugares que no quieren entonces vamos a tener un proceso de decir bueno pues a lo mejor no puedo elegir donde puedo vivir pero si a quien voy a amar entonces es importante que dentro de lo que podamos nuestra vida la intentemos poner en orden porque las emociones ya se ocupan de desordenarnos ya se ocupan de desordenarnos por nuestra cuenta pero una cosa es la reacción lo que bien decía Zaire en esa reacción emocional que muchos tenemos que nos lleva a procesos con la alimentación que en este COVID ha sido la bomba ese ingesta emocional como dice la gente no entiendo como he salido con 4 kilos más digo yo si lo entiendo perfectamente el proceso ha sido abrir la nevera más de la cuenta pero pero sí que es verdad que ahora que hacemos ahora que hacemos ya hemos tenido la emoción ya hemos tenido el miedo ya hemos tenido el estrés ya hemos tenido la ansiedad ahora que hacemos pero ahora no se trata de volvernos locos ahora no se trata de decir ahora me voy a meter en otro confinamiento en el que no voy a comer no ahora se trata de normalizar de volver a reconocer que hemos tenido miedo y que sí hasta los profesionales hemos sufrido miedo y no pasa nada seguimos adelante y nos hace y nos hace grande y desde luego ¿por qué no entender que esas concepciones que nos graban desde pequeñitos en la cabeza los hombres no lloran las mujeres siempre resisten todo las mujeres son el motor todas esas cosas que nos cuentan lo único que nos hacen es crearnos roles que nos vienen mal porque no hace falta que seamos ordenados que nos lloremos nada más que cuando ya con eso no pasa nada y que no pasa nada y que en estos tiempos la hombría la demostramos con muchas otras cosas y que no tiene nada que ver el tema de llorar y desde luego gran parte de los problemas es decir yo siempre digo ¿por qué las mujeres tienen más problemas mentales que los hombres? ¿por qué son inferiores o por el proceso de las emociones? ¿por la incidencia de las emociones? ¿por la emocionabilidad que tenemos? pero sobre todo porque desde pequeñitas se las invita o se las enseña que las mujeres tienen que vivir la vida de otra manera de una manera mucho más atacada de los nervios que los hombres y yo digo no, no es así no es así pero es que los hombres también en muchas ocasiones animamos a que eso siga perpetuándose porque a nosotros nos viene muy bien a muchos hombres les viene muy bien que las mujeres sigan atacadas de los nervios protestando mientras ellos suben el volumen de la tele entonces tengamos claro que que las emociones también hay que controlarlas y vienen muy bien en la vida pero hay que saber hay que aprender que de todo se aprende y uno de ellos es aprender a controlar las emociones Ismael creo que de todo se aprende me voy a quedar con eso para comenzar a ir cerrando esta maravillosa conversación que hemos tenido porque si creo que algo nos está dejando regalando todos esta pandemia es aprender más de cada uno de nosotros a las personas que realmente se están brindando el espacio se están dando el tiempo para reflexionar para nutrir ese autoconocimiento integral ese autoconocimiento del ser creo que ese es uno de los regalos más grandes que nos está dando darnos el tiempo para sabes que todo lo demás está parado o sea que más vas a hacer deja de del corre corre del trote bajale entonces mírate al espejo mi espejo para mí es el mate yoga y siente aprende a sentir y ya quiero ir hacia los pasos de accionar que podamos ir un poquito más concreto todos han brindado su perspectiva como quizás un poco más general pero me gustaría abrir el chat para que concretamente si hay alguien de los que está acompañándonos el día de hoy que tiene una emoción que no sabe cómo atender a mí me gusta decir atender porque es como brindarle el espacio de ser a esa emoción primero para entonces saber hacia dónde dirigirla en función de mi propósito sea la paz sea el bienestar sea el cambio que quiero lograr si hay alguien que está aquí que está sintiendo algo que no saben identificar no saben cómo atender pueden aprovechar y escribirlo por el chat mientras yo voy haciendo un par de preguntas más para ir cerrando antes de que se me olviden que va subiendo ese chat ¿sí? veo por acá alguien preguntó creo que Ismael me gustaría que lo contestaras ¿cómo actúas ante situaciones injustas que suceden ante ti? abusos violaciones de derechos que es una situación un poco difícil no es nada más algo que está sucediendo fuera que quizás tú no tienes el control y cómo haces para manejar la situación y lo que estás sintiendo bueno yo también podría ser una buena respuesta como no deberíamos porque en muchas ocasiones como debemos vivimos 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 en vivimos en unos tiempos en los que siempre vamos a encontrar gente indignada por todo y vamos a encontrar gente protestando por todo entonces lo primero que debemos ver es que cuando la indignación no deja de ser una interpretación que nosotros hacemos de una situación que concuerda con nuestros valores y pero pero en muchas ocasiones estas indignaciones son un poco injustas porque en muchas ocasiones nos a lo mejor nos indignamos porque en el tercer mundo pueda estar muriendo gente de hambre pero no nos preocupa que nuestro vecino de la puerta al lado también la esté pasando es decir tenemos una indignación un poco selectiva un poco curiosa en estos tiempos estos tiempos lo que hemos hecho es adelantar las navidades nos hemos vuelto muy solidarios en estos tiempos pero a lo mejor en navidades ya no lo somos porque antes éramos solidarios en navidades para el resto del año como yo decía yo tenía pacientes que me decían es que yo todos los años pongo y permítanme la expresión pongo un pobre pongo un pobre a comer en mi mesa porque de esa manera le ayudo y digo ya pero los 11 meses siguientes que hace este pobre se muere de hambre entonces era una forma de entender que la solidaridad es todo el año pero la indignación es fundamental ¿por qué? porque entra en confrontación con nuestros valores y el problema ¿cuál ha sido? que tenemos una sociedad completamente anestesiana completamente conformista con muchas cosas con muchas cosas que pasen y con muchas cosas porque fíjate todo lo que pasa primero lo diferenciamos por el color de nuestro voto dependiendo de lo que nosotros votemos indignamos con unas cosas o con otras nos indignamos más con lo que votan en contra nuestro que con los que votan a nuestro favor primera indignación selectiva segunda indignación dentro de todo eso nos indignamos con lo que hacen otras religiones pero no nos indignamos con lo que hace nuestra religión nos indignamos con lo que hacen otras ciudades pero no nos indignamos con lo que hace la nuestra entonces deberíamos empezar a pensar que un ladrón es un ladrón sea del partido que sea que una cosa mal hecha está mal hecha independientemente de la idea que la tengamos y deberíamos ser más universales en ese aspecto dentro de todo esto lo que tenemos que hacer dentro de la indignación es buscar buscar gente con la que podamos compartir porque de nada nos sirve vivir eternamente indignados eternamente porque hay personas que viven indignadas completamente y eso al final lo termina pagando su sistema inmunológico lo termina pagando su salud su salud emocional y al final serán una persona terriblemente indignada con muchas cosas pero absolutamente sola porque nadie podrá aguantarle porque cada vez que vas a hablar con esta persona te hablará solamente de este factor con lo grande que es el mundo entonces yo siempre digo ojalá tengamos más personas indignadas con muchos factores pero ojalá tengamos muchas más personas indignadas con las cosas universales no con dependiendo de quién lo haga quién no lo haga que entonces las indignaciones pierden pierden mucho mucha fuerza son como una gaseosa dependiendo para donde la enchufe moja o no moja entonces no no seamos así pero sí que es verdad que yo creo que hemos vivido una sociedad anestesiada con todo anestesiada ante el hambre anestesiada ante el paro anestesiada ante el sufrimiento humano y ahora de repente estamos empezando a salir adelante vamos a ver vamos a ver lo que nos dura vamos a ver lo que nos dura este proceso de avance ante las indignas ante los grandes los grandes problemas que tiene el mundo hoy en día gracias Ismael por tu compartir Andrea cuéntame tú qué acción tomas concretamente para que ese poder de las emociones realmente se vea reflejado cuando afrontas los cambios qué herramienta le dejas a las personas que están aquí conectadas al día de hoy para que se puedan ir claramente con eso que tú digas ok esto es lo que me dejó Andrea de esta conversación maravillosa bueno yo uso yo uso una una herramienta que la usamos mucho en programación neurolingüística pero sería como un proceso extenso de explicar pero quiero darle como los tres primeros pasos para que puedan ustedes conectar con eso y tratar por lo menos un poco de bajar la intensidad emocional y una de ellas ya la dijiste primero lo primero que yo hago es o lo que pueden hacer es primero reconocer de dónde viene el impulso ok es decir viene de fuera está pasando algo fuera que me genera esta emoción o es un pensamiento ok luego de yo reconocer ese impulso que me está llevando a sentir esta emoción voy a reconocer en qué parte del cuerpo la estoy sintiendo bueno empiezo a sentir que el corazón el pecho se me como que se me pone chiquito se me está cerrando un poco el estómago tengo la garganta un poco seca voy a empezar a hacer como ese chequeo auto chequeo corporal ok y acto seguido de que estoy chequeando qué es lo que está pasando a nivel corporal el paso siguiente y automático y por eso decía que ya lo habías dicho es la respiración es tomar una respiración grande y profunda y es como un mensaje que nosotros le estamos diciendo al cuerpo de todo está bien calma relájate ok el recurso de la respiración es el recurso más potente que tenemos todos los seres humanos entonces yo respiro ok me tomo varias respiraciones hasta que sienta que ese nivel de intensidad del que hablaba que duran 90 segundos ya haya mermado ok y en función a eso yo elijo es decir me pregunto vale Andrea con esto que estás viendo cómo te quieres sentir quién quieres ser y conecto con por ejemplo está pasando algo en mi casa hay mucho caos y de repente digo el impulso es bueno ya viene todo y me viene la emoción y quiero empezar a sentir una rabia y digo vale te va a ayudar sentir rabia en este momento respiro profundo tomo mis respiraciones y digo vale ¿cómo te quieres sentir en este momento? bueno yo quiero sentirme con una calma activa o sea no calma de zen y paz sino una calma que me permita poner mi posición y decir miren me están desconcentrando estoy haciendo esto lo que sea vale entonces desde que digo eso quiero sentir una paz activa empiezo a sentir en mi cuerpo cómo se sentiría esa paz activa y luego de que yo la sienta en el cuerpo y que la reconozca y esto puede ser recordar un momento en el que yo me sentí con esa paz activa ok ¿cuál fue el último momento en el que yo me sentía así que sentía paz pero estaba activa me estaba como en movimiento lo reconozco recuerdo ese momento lo instauro en mi cuerpo lo vuelvo a sentir en mi cuerpo y luego de yo haber sentido esa emoción tal cual me voy a accionar ok esto al principio se vuelve como muy paso uno paso dos paso tres pero en la medida que ustedes se vayan entrenando en esto ya va a ser de manera automática ya no van a tener ni siquiera que recordar un momento en el que se sintieron así sino que van a decir vale necesito esa paz activa y ya dices paz activa y el ADN de tu cuerpo reacciona automáticamente con él vale es así como yo me tengo que sentir yo por ejemplo en momentos de yo he sufrido ataques de pánico en aviones y yo me trabajé mucho los ataques de pánico con procesos de PNL y yo ahora cuando me monto en un avión yo lo que digo es calma y me voy a una playa de Lisboa donde estaba sentada y sentí una profunda calma ok yo me transporto a ese lugar y me monto en el avión con esa sensación en mi cuerpo instaurada ya estoy eligiendo quién quiero ser ante la situación no estoy dejándome llevar por el río de esa emocionalidad maravilloso espero que hayan anotado esos pasos que como ya dice al principio se va a sentir como un, dos, tres pero yo he vivido procesos similares y siento como ya es así como que no es que se vuelve automático pero se vuelve natural ¿sí? se vuelve como algo que quiero como quiero vivir ¿sí? entonces espero que hayan anotado esos pasos y que lo tomen en cuenta pues sé que son muy poderosos que aprendan a respirar profundo que aprendan a darse el chance de disfrutar el respirar y que recuerden siempre que si no hay acción no hay transformación así que ese paso es muy importante ahora para ir cerrando ya Sairén por allí hay una pregunta en el chat que está dirigida especialmente para ti y seguido de que respondas esa pregunta me encantaría nos puedas dejar con esa acción que tú tomas para ser para dar como ejemplo ante la situación que pudiera ser no comer emocionalmente la pregunta es a mí la ansiedad me da por comer me encantaría aprender a gestionar mis emociones y no pagarlo con la comida ¿qué le recomiendas a esa persona? vale lo primero es ver que esa relación con la comida es una conversación no resuelta contigo misma es decir no hay nada afuera de ti sea dinero ahorita probablemente se lo proyectas a la comida pero si no lo resuelves esa conversación se la vas a proyectar a tu pareja se la vas a proyectar al trabajo se la vas a proyectar a otra cosa entonces no tiene nada que ver con lo que está pasando ahorita es simplemente que está floreciendo esa conversación que está en ti entonces no se trata de maquillar la realidad y tapar las emociones eso es súper importante no se trata de maquillar la realidad y entonces ahora me contaba una historia triste y ahora me cuento una historia feliz se trata de que tú veas la conversación que está debajo y la disuelvas cuando tú disuelves esa conversación tú realmente te liberas porque si no lo que estás haciendo es contarte historias entonces vas a estar todo el tiempo en dualidad en tristeza alegría entonces una historia esto es bueno esto es malo entonces claro cuando tú disuelves esa conversación básicamente quiero que se queden con esto nada fuera de ti tiene significado hasta que tú se lo das entonces la comida no es ni alegría ni desconexión ni o sea la hamburguesa está como no se entera de nada y ustedes no es que tú me das alegría es que tú me haces sentir feliz es que tú me acompañas es que tú eres lo máximo y la hamburguesa no se está enterando de absolutamente nada la historia que proyectamos en la comida entonces es esa misma película que se la puedes proyectar a la comida después se lo proyectas al dinero después se lo proyectas a la pareja al trabajo entonces es mucho más interesante que tratar de maquillar la realidad y convencernos de algo que no sentimos porque tú te puedes decir conscientemente yo sé que la comida no es felicidad pero si tú lo sientes tú tienes que dejar que esa emoción salga de la forma que sea puede ser con una clase de reiki puede ser con una con una terapia puede ser con coaching puede ser con lo que sea pero hay que darle espacio para que salga porque si no esa misma conversación se paga pero después después es un divorcio después con una muerte después entonces no estás realmente limpiando realmente no estás sanando simplemente estás bajando el volumen y tapando y eso va a salir inevitablemente entonces bueno eso Gracias Airene y quiero rescatar eso último que dices de dejarla salir y quizás guiarte con alguien profesional en el ámbito porque una de las cosas que yo me he dado cuenta es que nos enseñan de todo en esta vida nuestros colegios se enfocan en ayudarnos a sumar y restar y el idioma y la historia y lo que sea y entonces no nos enseñan a atender nuestras emociones y las personas es como como no necesariamente me está doliendo la cabeza más allá de lo que pueda ser un dolor de cabeza sino la emoción o sea la parte de la salud mental no es como me duele la barriga o me rompí la pierna y tengo que ir a atenderme porque si no no puedo funcionar no estamos acostumbrados a que en la parte de salud mental de que esté bien de que la gente pueda ir a hablar con un terapeuta hablar con un coach sin estar asociadas como este está loco o tiene problemas hey está bien es necesario es parte de tu proceso de salud mental poder comunicar lo que sientes si no es con la persona o con la situación con alguien que te ayude a verlo desde afuera que te ayude a procesarlo a abrazarlo a aceptarlo a aprenderlo y a concluir a no quedarte estancado en eso a lo que quizás te sientes que es familiar gracias por traerlo en cuenta gracias por traerlo por acá las personas que han hecho comentarios adicionales que dicen que algunos han comentado que esto se debería enseñar en los colegios que debería de haber este tipo de enseñanzas los invito a que ustedes mismos comiencen a hacer ese cambio que quieren ver desde ustedes como individuos a que primero averigüen cómo se siente la emoción en mí cómo es eso de respirar profundo cómo se hace inflóme abdomen cómo se hace eso de entender que está por debajo de cómo es eso que las conversaciones son solo conmigo y no con el mundo a mi alrededor qué es eso de desnudarme ante mí qué me está regalando la pandemia qué hay para aprender de todo esto y darte esa oportunidad de comenzar a explorar las posibles respuestas que puedan venir que no es que van a estar correctas o incorrectas como nos había dicho Sairene es que simplemente es y desde allí entonces comienzo a ver cómo se siente en mí lo reconozco como nos decía Andrea en mi cuerpo en qué parte del cuerpo siento lo que siento viene de acá viene de acá donde lo siento para aprender a conocerme cada vez más y entonces poder darle ese poder que tienen las emociones a que yo pueda dirigir como nos decía Ismael hacia donde quiero que vaya esa emoción no que me dirija a mí la emoción sino que yo pueda abrazarla enseñar aprender de ella y juntas poder caminar con esos mensajes que me está regalando para poder lograr esos cambios que deseo ¿sí? Entonces esa siento yo que puede ser una conclusión importante para esta conversación del día de hoy siempre buscando reconocer conectar y accionar para crear esos cambios que queremos ver en nuestras vidas y si te queda alguna sensación te queda alguna emoción que sientes no hemos contestado el día de hoy para ti sepas que aquí tienes a tres grandes profesionales los cuales se dedican a desprir a sobresaltar el poder que tienen las emociones por favor si los quieres contactar seas que puedes hacerlo en cualquier momento sientas solo no sientas que la emoción te controla no te sientas abrumado o que la ansiedad controla de ti es simplemente un mensaje que te está llegando y tú eres el único que tiene el poder de que esa emoción te regale el aprendizaje que tiene para ti gracias por haberte conectado yo creo que le doy el pase a alguien de Uriye que va a cerrar esta gran conversación y de no ser así agradezco mucho la invitación y estoy casi segura que esto queda grabado para que otras personas puedan disfrutarlo también muchísimas gracias Ana Cristina Sairene Andrea y donde está el doctor Ismael muchísimas gracias de verdad que hoy aprendimos muchísimo ha sido un momento de también de ajustar cuál es nuestra relación con las con las emociones yo cito acá a Montaigne que dice mi vida hubo cosas terribles y la inmensa mayoría jamás sucedió y insisto les decía al principio desde manejando somos atletas o no entramos en una época que lamentablemente es una época de neodarwinismo entramos en una en un periodo en donde hay una nueva selección natural de los seres humanos porque ya no puedes compensar con el contacto físico de la misma manera ya no puedes escaparte de los problemas de la misma manera y estás confrontado a esa relación contigo mismo y a esa digamos competitividad que va a ser cada vez más agresiva eso acentúa los temas de fractura social acentúa ciertos problemas que ya estaban presentes antes de la pandemia relativos a la pobreza a la miseria y a la exclusión al mismo tiempo hay muchas buenas noticias vamos a poder luchar contra la miseria y la exclusión de manera quizás más eficaz pero sí comparto con ustedes una inmensa preocupación sobre la capacidad que tengamos en entender que tenemos necesidad de acompañamiento de coaching de psicólogos de conferencias no podemos dejar de entrenar como un atleta sino jamás vas a ser competitivo en un mundo en donde empieza a haber cada vez más y acabamos de dar grandes brincos a nivel de inteligencia artificial muchos muchos todavía no quieren interesarse por el tema o quieren obviarlo pero hoy las máquinas son más eficientes son más rápidas son más eficaces más económicas y más competitivas eso significa que si no trabajamos las emociones a nuestro favor al favor de la inteligencia de los razonamientos y de aumentar nuestras capacidades pues las emociones se vuelven nuestro talón de Aquiles comparado con las máquinas la inteligencia artificial es hoy muy muy peligrosa y muy ventajosa somos el software que con nuestras conferencias en Zoom nuestros Whatsapp nuestros Instagram y nuestras fotitos estamos educando a la inteligencia artificial le estamos enseñando a las máquinas a ser más eficientes que nosotros inclusive sobre temas que pensábamos ser exclusivamente de los humanos biológicos pues ahora también son de los humanos artificiales entonces les pido de verdad tener mucho cuidado con sus emociones y buscar ayuda buscar acompañamiento como lo decía Ana es sumamente importante entonces si no te gusta el yoga y la meditación ni tampoco te gusta la astrología ni las cartas entonces busca a Ismael trabaja temas pero tienes que trabajar eso de manera urgente hay pasos como lo decía Andrea para justamente controlar tus emociones desplazar la emoción en el espacio inclusive en la imaginación para poderla hacer mucho más útil a tus capacidades y no se olviden que hay algo que todos están usando constantemente son los famosos emojis que son emociones en sus chats en sus cosas y vean el impacto de los emojis en sus conversaciones vean la diferencia de un emoji muchas veces en los grupos familiares cuando se equivocan de emojis las consecuencias que eso pueda tener entonces las emociones no son sencillamente un tema de bienestar se están volviendo un tema de competitividad y de poder alimentarnos en el futuro de poder generar ingresos entonces trabajemos mucho las emociones los invito realmente a imaginar un segundo encuentro el volumen 2 de esta reunión porque de verdad que los que están acá y los que se agregarán a las siguientes se están volviendo más asertivos y más competitivos muchísimas gracias muchas gracias a todos por acompañarnos un abrazo gracias a todos los ponentes gracias a todos por participar gracias 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 por ver el video.